...de la primera sección para la familia Meléndez con mucho cariño... ¡Suélele maestro! ¡Suélele! 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 Y ya llegamos a Pusión Ternabalera Y ya llegamos a Pusión Ternabalera Y ya llegamos a Pusión Ternaba Y ya llegamos a Pusión Ternabalera 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 Club Social de Charros de la primera sección Y ya llegamos a Pusión Ternabalera Y ya llegamos a Pusión Ternabalera Y ya llegamos a Pusión Ternabalera mandamos saludos a Carlita Vargas de parte de Fusión Carnavalera a Mariana Jiménez Ávila a Xochitl Vargas y a Nathalie Mendoza y el grito del Club Social 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el aplauso fuerte para la familia Menéndez